Soy el Carmela yo mismo. Preguntemos un día de estos. Bueno. Qué putada que la piel le hiciese... Oye, por cierto, ¿por qué seguimos pa'lante si realmente los... Juan los están detrás? ¿No? O debería estar detrás, al menos. Eh... Ahí está. Es muy buena calidad. Por esto vamos a sacar bien, eh. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Metar cuchillo, sacar piel. Ahí va. Epa. ¿Eh? ¿Con un poco de costumbre? No, bueno. Eso me pasa para los dos. A ver. Bueno, pero esta vez has aguantado. Está aguantado cada vez más. Yo ser... ...mujumbre de estas. ¿Mujumbre? No. Y ahora vamos a por tu piel. Sí. Eh... Uno escapó justamente al frente. Y el resto ya no sé ni dónde están. ¡Eh! ¿Qué pasa? No, no. No. Sí. El Azor, lo que es el! Pero... Pero... ¿Dónde coño está? ¿Lo escucho? ¡Ay no! ¡Está aquí sufriendo! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Estaba sufriendo! ¡Muy bien! ¿Pero qué? ¿Muy bien comida? ¡Eh! ¡Comida comida! ¡Ay! ¡Ser! ¡Rojito qué bonito! ¡Es para de mejor espellejo! ¡Que no copé tanto! ¡Pobrecito! ¡Está Venezuela se riendo! ¡Muy bien! ¡Yo no sé cómo coño ha sobrevivido al tiro! ¡No lo sé! ¡Pero estaba sufriendo! ¡Porque ha sido un muy buen tiro! ¡Tiene toda mucha! ¡Pero bueno! ¡Toma para ti! ¡Te lo doy a ti! ¡El pobre! ¡No! ¡No! ¡Claus! 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 ¡Mierda qué bonita! ¡Y creo que habrá caballos salvajes! ¡Cuesto para el frente! De hecho casi me choco con uno ¡Mierda qué bonita, allí! De hecho enfrente! ¡Mierda qué bonita! ¡Claus! ¡Mierda qué bonita! ¡No te lo sigo! Venga, con calma. Con calma. Arájate. Ay, 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 ay. Oye, pues ha sido más fácil de lo que creía, ¿eh? Cada día me sorprendes más. Bueno, me he sorprendido hasta yo. Esa llama... Da, que nos siga. Esa es el sonido muy satisfactorio. Ush, ush, ush. Mira allí, 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 mira qué pinces. ¿Son de capa? ¿El qué? ¿Son de capa? Por supuesto. Es que, ¿cuántos son? Son dos. Mira, ¿tienes cuchillo? Sí, ¿verdad? Utiliza el lazo para agarrarlo, te acercas y justo antes de que te intente pegar, le clavas justo donde el corazón, que es en medio de bajo de cabeza, en pecho, entre dos patas. Vale. Así conserva el pie al máximo. Ay, me rasé tumbado. Ve a por el que está de... Bueno, intenta el que está tumbado, que es más fácil. Ok. Voy a por el de pie. No, 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 no. Venga, muere, 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 muere. ¡Gracias! 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 ¿Dónde se puede? Por un momento te perdí Literalmente he perdido el caballo He perdido al ciervo Porque a mi querido Truc le ha apetecido ponerse en medio Pero bueno, estoy viendo tu caza Así de reojo Ah, bueno Pues... ¿Qué te voy a decir? Probamos a ver si puedo vender yo... Pero tienes que ir encima De él Vale, bueno, pues vamos primero... Bueno, primero... Tú te vienes conmigo No, 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 no Venga, yo te sigo Tú también te vienes conmigo Con que lo llames ya te sigue, no te preocupes Ah... Eh... 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 Ahí no... Eh... Bueno, pues... Segundo hace que me he ido con la cuerda Coge... Coge cuchillo con la mano Ponte otra cosa... Agárrate otra cosa... Ah... Ah... Ahora llámale una vez y para no ver es que sí Espérate que has decidido soltar... Vale, vale... Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien... Aunque, creo, de hecho, creo que de hecho eso es cosa de tu trabajo, eh, de la miel a la rica. Ahora la pregunta es, si lo he tomado yo, ¿lo puedes interrumpir? Eh, no lo sé, yo solo sé que cuando tú tomas una cosa y se sube otra persona, esa cosa te olvida. Ah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando quieras ir a por caballo, vamos juntos y tienes el doble. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que no, pero vamos a... Yo juraría que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Te llevo... Te llevo... Que si necesitas que te ayude, solo dímelo. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...